con 10 años vale, este es un vídeo de Andrés el día de su cumpleaños que nos va a enseñar algo si, un paquete de adrenalina está abierto porque solo he visto la primera carta, os lo quería enseñar porque parecía muy especial era uno de los más duros que había cogido y tenemos aquí, ven vení, tenemos aquí a Kike Sten de Las Palmas Kike Sten, no, Setien Kike Stien Setien Denis Suárez, actualización Ben Yad del Athletic Club Gareth Bale del Real Madrid y atención tenemos aquí dos Alcácer, Superdrag oh, tenemos un balón de oro tenemos un balón de oro papi tenemos un balón de oro tenemos un balón de oro por eso estaba tan duro por eso estaba tan duro ahí había un balón de oro vamos mousse mousse